Si, 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 si Friki, 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 Friki No, no, no Friki, Friki Conversación Que f... Very good, sucky, sucky Y cogió Caribe Tool La primera que salió Sosu adentro Si le doy yo la pego Como eso con la Brianti Le cambio la vida gratis Pero no agradece el Naki Como vean Brianti Como vean Brianti Como vean Brianti Como vean Brianti Si te doy yo esta pego De eso todo el mundo esta caro La Friki andaba viral Y estaba jugando en el aro Como vean Brianti Como vean Brianti Como vean Brianti Sosu adentro Tu crees que Friki Friki, Friki se esta andan buscando 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 Soy yo Rubirante Que la vida te cambie Estas gades las hoyas Po' porque te mencioné Si viste compre Aunque yo no lo pagué Un brinquito que chapieta Porque yo te mencioné Eso no es nada que tu me grababas Corando un chico Yo crees que esta andan buscando Cuando te rompe ese puyico Te ha dado Friki, Friki se esta andan buscando Friki, Friki, Friki se esta andan buscando Friki, Friki se esta andan buscando Friki, Friki, Friki se esta andan buscando Son cara de frecky frecky se están a buscar dólar